Es evidente que cuando eres presidente de gobierno y tienes tanta tarea, y además una tarea tan dura con la pandemia, que yo no me he querido imaginar lo que tuvo que ser estar al frente del gobierno y ver los hospitales que no daban abasto, sin respiradores, muertos, y tener que cerrar un país, ya se nos ha olvidado, porque afortunadamente la capacidad del ser humano, del imperativo biológico, el imperativo biológico de luchar por la vida hace que se olvide casi lo peor de lo peor. Pero, claro, a partir de ahí tener que volver a abrir la economía, etc. Él ha comparecido extraordinariamente en el Parlamento, tiene más de 30 comparecencias, tiene 200 preguntas, 20 conferencias de presidentes, que ya va a tener el récord histórico de presidentes con conferencias de presidentes, para intentar concertar con las comunidades autónomas. Y seguramente lo último en lo que estaba pensando es hacer entrevistas, y mucho más si las entrevistas eran potencialmente, en fin, de convertirse en duelos, digamos, pues sí, claro, yo lo entiendo. Ah, es evidente que tenía que hacerlo, mi opinión, ha llegado a tiempo, esta vez no nos va a faltar ni una semana ni un debate, como pasó en una famosa frase de Felipe González en el 96, esa es mi opinión. Bueno, ahora hemos aprendido todos en esta pre-campaña algo que la comunicación es incesante, es continua y que tienes que estar siempre respondiendo. Esto es alguna lección que sin duda alguna se ha aprendido. ¿Pero es esta burbuja antisantica? No, ya se ha pinchado, ya se ha pinchado, yo he tenido que ver los datos, que son públicos, algunos de los públicos son menos públicos, pero yo los conozco, la mejora de preferencia y de valoración que ha tenido Pedro Sánchez en las dos últimas semanas, el presidente del gobierno, es muy impresionante, en comparación con Feijóo, y eso que responde, pues que cuando ha salido, se ha explicado a fondo en muchos sitios, porque claro, los ciudadanos ven unos medios, otros medios, pues ha demostrado decir, oye, esto que nos habían dicho de Pedro Sánchez no es verdad, no es verdad, era en efecto una burbuja. La frase, en fin, no pido copyright obviamente, pero la frase la dije yo primero, decirle que hay una burbuja que se va a pinchar, una burbuja antisanchista. Y yo creo que se ha pinchado en gran medida.